A la redacción de Enlace de Noticias ha llegado la inquietud ciudadana por unas cuerdas del cableado eléctrico a punto de caer a la sienaga San Silvestre. Entonces para ver qué pueden solucionar con el electrificador es para caer en esa cuestión, porque para mí me parece algo grave. Y la cuerda de la luz está que se parte, está de un hilito. Dicen que fue aquellas que usó un ventarrón, partió una rama de un palo y le cayó encima de la cuerda. Y eso botó chispas y todo estaba ahí. Esta situación se registra en el sitio conocido como La Represa y ya este informativo ha dado traslado a la empresa electrificadora de Santander para que tome cartas en el asunto.